Una sonrisa para mi cantón se denominan las jornadas médicas de las cuales fueron partícipes los estudiantes de la carrera de enfermería del Instituto Bolivariano en coordinación con Galenos de Líaz. Nuestros estudiantes van a cumplir con las funciones de preparación de los pacientes, van a realizar los procesos de tallímetro, signos vitales, y prácticamente ellos son los encargados de preparar el paciente para que vayan a realizar y lo sean revisados y atendidos por los médicos que van a ir aproximadamente como 50 profesionales en la salud. Estas actividades están programadas como parte de ir vinculando a los estudiantes con la sociedad, pues aquí ellos adquieren amplios conocimientos enfrentándose a diversas realidades. Bueno, las actividades de vinculación que ha venido realizando el Instituto Superior Universitario Bolivariano nos permiten poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, ya lo que es en el campo real, ya que dichas actividades de vinculación contribuyen brindando lo que es calidad de vida a la población vulnerable. Una sonrisa para mi cantón, además de traer beneficios para los estudiantes de enfermería del bolivariano, también contribuye a ayudar a la sociedad que no cuenta con los recursos necesarios. Las jornadas médicas van especialmente para los pacientes de mayor prioridad, como es el caso de las mujeres embarazadas, los niños, los señores de la tercera edad. El Instituto Superior Universitario Bolivariano invita a la ciudadanía a ser partícipe de las diferentes actividades que mantienen como ayuda social, brindando grandes beneficios a la ciudadanía que reside en el sur del país.